El IBEX 35 ha protagonizado su peor jornada de 2017. El selectivo ha borrado las ganancias de la semana pasada después de caer un 1,5% perdiendo también los 9.400 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que el IBEX 35 se ha quedado a las puertas de superar la resistencia por lo que ahora toca sufrir. Las ventas se han impuesto en todos los mercados del viejo continente y se están imponiendo en Wall Street que cae más de un 1%. Una de las causas podría ser la orden que ha firmado el presidente de Estados Unidos Donald Trump para detener la entrada de refugiados de siete países musulmanes. De vuelta al mercado español, ArcelorMittal con una caída de más del 3% ha sido el farolillo rojo de la sesión seguido de CaixaBank que se ha dejado casi un 3% y de Banco Popular que ha cedido más de un 2,5%. Sin embargo, hoy hay que hablar de Bankia que ha presentado sus resultados de 2016. La entidad ha informado que su beneficio cayó un 22% por debajo de lo esperado por los analistas que situaban la caída en un 18%. Debido a esto, los títulos de la entidad han caído un 0,61% este lunes. Solo ha habido tres valores que han cerrado en positivo Mediaset, Merlin y Sabadell. Fuera del IBEX, Unicredit ha sido uno de los peores valores. Se ha dejado más de un 5% después de anunciar que no cumplirá con sus ratios los requisitos del Banco Central Europeo. A nivel macroeconómico, el PIB de España ha crecido un 0,7% en el último trimestre de 2016, lo que ha hecho que en el acumulado anual la economía española haya crecido un 3,2%, lo mismo que creció en 2015. Por otro lado, el FMI recomienda a España subir el IVA. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.